Cámaro 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 Cuando voy a ser el agua para poder demostrar ¡Bába lo menos que nos quedan con el caballo que nos doy! ¡Bába lo menos que nos pierden con el sincronimo! ¡Bába lo menos que nos pierden con el caballo que nos doy! ¡Bába lo menos que nos pierden con el caballo que nos pierden con el caballo! ¿Quién sigue bailando esta noche? Mandando de coger esos que eres esta noche yo ¡Queremos hacer mucha vida de mujeres que van dentro de su casa! A ver, ¿por qué no vengo a mi novio? Y se escucha el triste de vosotras que matan en su casa Y lo que está haciendo es que nosotras salgan Que son, que son Que alegro de estar los novios Para, para, para 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 Para, para para